¿Cuándo fue la última vez? ¿La última vez que qué? La última vez que hiciste algo difícil. Algo que creyeras que nunca podría perdonarse. Kublai. Nunca. Porque solo yo, 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 yo conquisté el muro. Yo ejecuté a mi hermano. Yo hago lo que debe hacerse por el imperio. Marco Polo, te recluto para la orden de los caballeros mongoles. Es un honor, Gran Khan. Los compartes con el extranjero, pero no conmigo. El extranjero me ha salvado la vida. El imperio está creciendo. Cuanto más grande sea, mayor será la diana. Kaidu te reta y reclama al trono mongol. Soy el futuro Khan de Mongolia. Un acto de guerra. Cualquier rival me vale. Matarles es demasiado sencillo. Es mejor arrebatárselo todo primero. Su emperdriz, sus hijos y finalmente ese trono dorado. Os hice un juramento. Si bien que eso pueda protegeros. ¿Y qué podemos hacer por ti? Desvencijar las puertas del infierno. Recuperad el trono. Por los medios necesarios. ¡A la carga! Uno reinará, el otro morirá. ¡Devil, devil!